No estaba en la lista de oradores, ya estamos cerrando este acto, pero está en otras listas, ha estado permanentemente en otras listas, fue brutalmente reprimido defendiendo su lugar de trabajo, el taller protegido del Borda, es integrante. De la Mesa Nacional de la CTA, Lono Frondiz. ¡Gracias! Bueno, buenos días compañeras y compañeros. La verdad que es un orgullo estar acá, he escuchado a los últimos oradores, porque venimos de un programa de radio. Yo lo que les quiero transmitir es la situación que estamos atravesando los trabajadores estatales, brutalmente agredidos con los despidos, con la represión, como en La Plata, como en Neuquén, y nuestra organización sindical, recientemente recuperada, la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal, la seccional de Germán Abdala. Conducida por un significativo colectivo de jóvenes, donde todavía quedamos algunos, un poco mayores, para decirlo de alguna manera, con una decisión y con un coraje inmenso para enfrentar estas agresiones, estos despidos, de miles de trabajadores. Hoy tenemos un censo provisorio de 18.000 trabajadores despedidos en el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Con un decreto que plantea la revisión de los concursos desde el 2008 para adelante. Es decir, compañeros que ya están en planta permanente y que sin embargo están arrasando ese derecho, derecho conquistado en la lucha, derecho conquistado para defender el rol del Estado y las políticas sociales del gobierno de la Presidenta Cristina. Hay con nosotros una inmensa revancha social. Inmensa revancha social que se extiende también a los trabajadores privados. Acá están los compañeros del Grupo 23, con los cuales venimos compartiendo la calle y la lucha, así como los compañeros de Habana, los compañeros petroleros, los compañeros de Neuquén, los compañeros de Cresta Roja, que fueron brutalmente reprimidos. Entonces, nosotros estamos abogando en dos sentidos. En un sentido, avanzando con gremios de la CTA y gremios de la CGT, para empezar a construir una referencia. Porque todos sabemos que hay dirigentes sindicales que van a ser colaboracionistas, que ya están en puestos de gobierno, manejando todo lo que tiene que ver con las obras sociales. Y entonces sabemos que va a haber muchos trabajadores que van a mirar hacia algún lado para decir quién nos banca. En ese sentido, yo voy a reivindicar al compañero Secretario General de la CTA, compañero Hugo Yasky. que compartió con nosotros y en la calle un acto muy importante que hicimos en el Centro Cultural Kirchner, que también, aplicando, de hecho, el Decreto 4161 de la Libertadora, quieren desmontar la obra cultural y política que hizo el kirchnerismo durante estos 12 años. Estaba en la calle como nosotros. Y estaba ayer, en medio del puente Pueyrredón, con un significativo cantidad de compañeros y compañeras de organizaciones sociales y políticas pidiendo la libertad de nuestra compañera Milagro Salas. Nosotros creemos en el rol fundamental que tiene la clase trabajadora. también llamamos a un frente antimacrista sabiendo identificar con claridad los acuerdos de esta política, de este gobierno de ocupación, como le gusta decir a mi compañero Carlos Girotti. Necesitamos eso, sobre todo los trabajadores, porque ellos ven en nosotros auténticos enemigos. Ellos quieren quebrarnos el espinazo, quieren desocupación de dos dígitos, quieren hambrearnos, quieren reprimirnos. Entonces, así como nacemos en la calle, porque a ellos les tenemos que disputar la calle, la calle es el lugar en donde todos y todas nos tenemos que juntar para decirle que se vaya Macri, hay que animárselo a decir. nosotros no creemos ni en la alternancia ni en la república ni nada de ese lugar liberal y ultra reaccionario. Muchos de nosotros soñamos con un globo amarillo, el otro se fue con el helicóptero, nosotros en la calle con todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo, vamos a construir ese globo amarillo para que se vayan, porque para nosotros este es un gobierno de facto, no es republicano, es el gobierno de la ceocracia y de las multinacionales. Desde ese lugar, con la humildad que tenemos los laburantes, le decimos a todos los compañeros que donde haya una movilización de los trabajadores, vengan con nosotros, necesitamos, porque nosotros solo no vamos a poderle doblar el brazo. No a los despidos, si a la reincorporación, no a la represión, si al salario digno, ningún despedido, fuera al fondo, por eso los convoco el 29 en el CSK, vamos a hacer un festival para plantear ahí la defensa de ese modelo cultural que tiene que ver con lo nacional y popular, por los pibes, que es el primer trabajo que tienen para que vuelvan a laburar. Los esperamos, compañeros, nosotros estamos dispuestos a dar lo que tengamos que dar para resolver esta crisis y derrotar a este gobierno y volver, porque tenemos que volver con muchas políticas mucho más profundas que ataquen verdaderamente a los grandes grupos económicos. Fuerza, compañeros, y muchísimas gracias por darme la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!